¡Suscríbete y activa notificaciones! excepto el NEMO es el NEMO como vieron en el video anterior, nuestro amigo Nambos se acaba de cambiar de Canon a su flamante Sony A7II wow verga como les decía, no es el único Lito Digital, también acaba de renovar equipo ahora tiene una flamante A6000 bueno, elegiste el peor lugar para grabar y yo por mi parte acabo de cambiarme de full frame muchos dirán ¿por qué dejé full frame? y es que hay una... muchos dirán ¿por qué dejaste full frame? si son más profesionales da 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 es que durante el video de hoy les iré contando cuáles son todos los beneficios que tiene haberme cambiado a una APS-C, en especial la A6500 nuestro amigo comadreja seguirá utilizando su A7S como siempre le toca cortar una de las primeras cosas que vamos a probar con esta nueva cámara gracias gracias el micrófono interno que tiene ya que el mío lo está ocupando el sujeto de ahí cállate concha de tu padre así que vamos a probar el micrófono interno que tiene esta cámara ya que no me quedo en relación el nambo y su su tarea que si no me pierdo siempre improviso en los videos y nunca los hago bueno una de las cosas destacadas que logré encontrar en esta cámara es el estabilizador de 5 ejes que funciona de maravilla bueno en realidad estoy en skate falso durante todo este video vamos a estar solo con la mano en el gorila con la mano en la tuya con la mano en la cámara solo con el estabilizador de 5 ejes y un gorila para estabilizar este video otra de las cosas destacadas que tiene esta cámara es que ahora puedo grabar en 4K así que verán una mejora muy notoria en cuanto a la calidad de los videos la cosa que me encanta mucho de esta cámara es el sistema de autoenfoque que comparado con la full frame de Sony es otro nivel completamente aquí puedo reconocer mi rostro tranquilamente no tengo que estar luchando apretando el enfoque así como estaba en la otra yo solo pongo un enfoque en ancho que reconozca toda el área y ningún problema otra de las cualidades que tiene esta cámara es que puedo grabar ahora a 120 cuadros por segundo algo que no tenía para nada pensado en cámara full frame además tengo la posibilidad de grabar en distintos perfiles de color más profesionales, estilo cine tengo el famoso perfil vlog y además tengo la posibilidad de crear mis propios perfiles como este que estoy ocupando en este momento gama steel con color pro estoy bastante bien paciente la verdad por probar esos 120 cuadros por segundo vamos a eso que tal la cámara por ahora? un filete en video más que nada mejoró mucho bueno porque en manual si sabéis ocupar bien la cámara al final como que no importa la cámara que tenga he logrado hacer fotos que no podía hacer antes con la Canon pero como que el mayor cambio hasta ahora es video otro buen punto a favor que tiene esta cámara es la posibilidad de usar la pantalla táctil para enfocar es tan simple como hacer clic en la cara del personaje que está fotografiando y lo sigue de una manera muy efectiva vamos a ir a otro spot yo elegí este spot y tu me lo quitaste ahí ya llegamos a otro spot y cabe destacar que esta cámara tiene un muy buen rendimiento en cuanto a ISO alto una de las cosas que me di cuenta bastante rápido es que aunque tenga la cámara en modo avión aunque tenga todos los settings de la pantalla en mínimo para ahorrar así un poco de batería aún así consume mucha mucha batería es un problema que tienen en realidad casi todas las Sony excepto la A7III que ya cambió su diseño de batería en cuanto a todas las series 6000, 5000, A7II incluso todas tienen este mismo problema de que o andas con muchas baterías o te quedas muerto en mitad del camino otro problema bastante grave que he encontrado en este modelo de cámara Sony users no tengan vergüenza de admitirlo es que siempre que apretamos el botón de grabar no estamos completamente seguros si se apretó o no durante la grabación de este vlog he perdido aproximadamente tres clips bastante largos ya que es muy difícil apretar el botón está en una posición bastante extraña por aquí y uno no sabe si lo apretó o no y tienes que asegurarte mirando la pantalla o no es bastante molesto tener que darte cuenta de que grabaste un montón de tiempo cuando terminas de grabar en realidad comenzaste a grabar voy caminando oh no lo grabé lo que si se puede hacer al menos en este modelo es configurar un botón de arriba del lado el que tu quieras para grabar pero en este momento estoy asignando a otras cosas y si tengo un botón para grabar que sirva para grabar hay que hacer la miniatura tío ¿quién hace la miniatura? ¿la hará comadreja? yo tengo las miniaturas yo te las hago como siempre me va a hacer la miniatura del video la haces tu diamante ¿tendrá el índice de weahita correcto? tiene la weah correcta ¿es una weah genuina? es una weahita nambo, la miniatura hostia la miniatura tenemos que salir los cuatro hombres unas fotitos con vaper para amigos perfecto ahora me toca hacer el modelo vamos a hacer unas cuantas fotos con el vaper Eduardo ya bien cuidado para todos muy difícil vamos a ver 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 esta bien mafoto esta bien mafoto esta bien mafoto mire que esta malito me veo mas limpo me veo mas limpo debía haberlo cargado antes como que se me cago la batería si otro punto que estamos testeando en este momento es la capacidad que tiene el ISO automático para desempeñarse cabe destacar que estoy sobreexponiendo en aproximadamente 1.5 o 1.7 con este perfil y si, estoy bastante contento con el desempeño que ha tenido la cámara vamos a preguntar a los demás que les ha parecido su experiencia con sus nuevas cámaras a ver Nambu como te ha ido con tu cámara nueva? super bien la verdad es super cómoda utilizarla la configuración de botones personalizados creo que es primordial para poder cambiar los tonos, mover el ISO regular el diafragma creo que es muy cómodo el hecho de también de tener estos botones C1, C2, C3 para poder poner otras funciones adicionales a las típicas que ya mencioné y tu Cata, que tal es el desempeño de tu nueva A6000 comparada con la A5100 que tenias antes? mira, en cuanto a peso, comodidad, no cambia tanto con la A5100 pero si, es de mucha ayuda tener visor porque el sol te secaba y uno no podía siempre enfocar o ver bien la fotografía en la pantalla ahora creo que pierdes el enfoque táctil pero ganas el visor la verdad es que no influye tanto porque aunque yo tuviera el enfoque táctil, si no estoy viendo la foto que estoy haciendo no me sirve mucho sacar la foto mientras que ahora puedo utilizar esto, bueno que hacemos harta foto nocturna, así que tampoco cambia tanto pero si es muchísimo mas cómodo y aparte cambia la disposición de las rueditas, tiene mas botoncitos y eso también es mucho mas cómodo contenta con el cambio? si, definitivamente bueno, en conclusión estamos todos bastante satisfechos con el desempeño de estas cámaras nuevas de hecho creo que aun me queda un 5% de batería, así que aprovecharé de probar el modo flotante, creo que es así a ver, si? que se creen? dame mis cosas wey y el bigote? yo creo que como ultimo test voy a probar el bigotito, mi micrófono Sony a ver que tanto cambia el desempeño comparado con el micrófono interno que esta activado ahora bueno, en este momento estoy conectado directo por la zapata electrónica que tiene este micrófono y esta cámara y se que van a escuchar un ruido bastante molesto, se que va a sonar así como tit 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 como es un problema del micrófono si no se puede por la verga es un problema del micrófono como les decía, creo que es incompatible con muchos modelos de cámaras actuales y ya, creo que ahora va a estar mucho mejor el sonido lo conecte en este momento por la salida de cable que tiene el micrófono en vez de la zapata digital que hubiera sido maravilloso y era el principal motivo por el que compre este micrófono pero funciona mal simplemente bueno, es que conectado por el cable funciona perfectamente de hecho, lo podrán verificar en el video de mi amigo Nambo síganlo síganlo y para cerrar vamos a hacer unas tomas sabrosonas en cámara lentas despide amigos bueno chicos, nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado dejen su like aquí abajo comenten el próximo challenge que desean ver y si no voy a matar a este chaval estaba poniendo la galleta con la uña y bueno cosas que pasen no lo hagan ustedes por favor no sean como yo 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 no es así sino es así no elスト ¡Cumpleaños Félix! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡No! Bueno, cansa que junto hoy día era mi cumpleaños Así que a todos los que están viendo el vlog Like, suscribir Y dejen su comentario de lo que nos desea a ti ¡Ya! ¡Abremelo! ¡Nah! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la pongo! ¡Uy se me está acabando! ¿Cómo te ha ido con tu cámara nueva? ¡Súper bien! ¡Concha de tu madre!